A partir de las 7 de la mañana de este viernes 19 de junio en Valledupar, se implementará la medida de pico y género con el objetivo de impulsar el día sin IVA en esta capital, que permite a la ciudadanía hacer compras sin el 19% que se añade por el impuesto al valor agregado según lo implementado por el gobierno nacional. La jornada les da posibilidad a los hombres de circular por la ciudad y hacer sus respectivas diligencias y compras desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, mientras que las mujeres podrán hacerlo desde las 1 de la tarde hasta las 9 de la noche de este día que busca la reactivación del aparato productivo más afectado como lo es el comercio al de tal. Mañana viernes 19 de junio será el primer día sin IVA del año, un alivio para los comerciantes y para nuestra gente. Por eso solamente para el día de mañana se levanta el pico y cédula e imponemos el pico y género, donde los hombres podrán salir a comprar desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde y las mujeres podrán salir a comprar desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Esta es la primera de tres jornadas en las que habrá 7 categorías exentas de impuestos sobre las ventas IVA. Cabe recordar que entre los productos que se pueden comprar con el descuento durante este día son Electrodomésticos, vestuarios y complementos, elementos deportivos, juguetes y útiles escolares, bienes e insumos agropecuarios, computadores y equipos de comunicaciones. Esperamos el buen comportamiento de toda la comunidad y que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.